Capítulo 6 Preparando una boda Al día siguiente, Candy se despertó con un toque en la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? Preguntó Candy, es de su cama aún somnolienta. Dorothy. Pasa Dorothy. ¿Qué hora es? Se dirigió a la chica tan pronto como entró. Las 7 y 30, Candy. ¡Es tardísimo! exclamó exaltada. Tranquila, le dijo sonriendo. No te preocupes por el desayuno de la señora Elroy. Ya conocemos bien los alimentos para ella. De hecho, ya desayunó y preguntó por ti. Le dijimos que estabas cansadas y dio órdenes de que no te molestaran. ¡Qué bueno! Gracias, Dorothy. Murmuró, recostándose de nuevo en la cama. Vine para recordarte que la señorita... Annie pasará a las 8 y 30 para irse de compras. Sí. ¡Prepárame un baño, por favor! Tengo el tiempo justo. Dijo saliendo entre las sábanas. Y dirigiéndose a tomar una carta que estaba sobre el armario. Dorothy. ¿Puedes poner esta carta en el correo, por favor? Por supuesto, Candy. Contestó tomándola. Gracias. Después del baño, eligió un bonito vestido amarillo con encajes dorados y diadema del mismo color. Bajó al salón principal y vio a Albert salir apresurado del comedor, elegantemente vestido con traje negro, camisa blanca y corbata roja, con ledes rayas color gris. Cuando sus ojos se encontraron, sonrieron coquetamente. Ambos lucían espléndidos en sus atuendos. —¡Qué linda estás! —dijo el rubio con una deslumbrante sonrisa, mientras se acercaba a ella. —Tengo una reunión en la oficina del banco —comentó viéndola tiernamente. —Pequeña. —Nos vemos más tarde para nuestro paseo. —Sí. —Hasta entonces —respondió casi sin aliento al verlo. —Alejarse y sentir su corazón latir del bocado de la impresión. —Segundos después —Annie hizo su entrada en la mansión. —Buenos días, Candy —saludó la morena muy sonriente. —Annie, buenos días. —Estoy lista. —Pero antes de irnos, me gustaría ver a la tía Elroy. —¿Me acompañas? —Claro. —Vamos. —En su habitación, la abuela leía un libro acerca de la ventana sentada en su silla de ruedas. —Pase. —Dijo la enfermera al escuchar el llamado de la puerta. —Buenos días, tía abuela. —Saludaron las dos chicas al entrar. —Buenos días —respondió la anciana alegre al tiempo que le indicaba con una mirada a la enfermera que la dejara sola con las jóvenes. —Tía, ¿cómo se siente hoy? —preguntó Candy mientras tomaba un asiento cerca de ella. —Me siento bien, gracias. —Sé que van de compras por los arreglos de tu boda, Annie. —Sí, tía —respondió Tine a la morena. —Espero Candy. —Que esté de vuelta para nuestro paseo por el jardín. El sol me sienta muy bien y quiero que continúes con nuestra lectura del libro —dijo la anciana en tono un tanto demandante. —Sí, tía, estaré de regreso a tiempo. A Annie y a mí nos gustaría que usted nos diera algunos consejos de cómo organizar una fiesta. Nadie mejor que usted para hacerlo. Annie vio a Candy con ojo de aprobación. La tía abuela había organizado grandes recepciones y entretenido a la nobleza. —Y nadie mejor que ella para aconsejarlas. —¿Aconsejarlas? —Entonces tomen nota —respondió la abuela con su usual voz ronca. La siguiente hora se fue rápidamente al escuchar la sugerencia de la tía. Las jóvenes se impresionaron por su exquisito y fino gusto. Candy se preguntaba cuánto costaría todo aquello y Annie se imaginaba que su boda sería la boda del año. Tomaron nota de cada una de las sugerencias y estaban ansiosas por comenzar su tarea en las tiendas. —Bueno, niñas, estoy cansada —murmuró con voz firme, dando por concluida la reunión. —Sí, tía. Gracias por todo —dijo Annie. —Gracias, tía. Descanse, por favor. Nos vemos más tarde. Llamaré a su enfermera. Las jóvenes tomaron el auto de los Britter y se dirigieron presurosas a la ciudad. —¿Ya hiciste la lista de invitados? —preguntó Candy, imaginando la cantidad de personas que asistirían a la boda. —No. Primero el vestido y la decoración. Luego los recuerdos. ¿Qué hay de la comida? ¿Y la música? ¿La iglesia? —¡Ah! —exclamó la morena, dándose cuenta del arduo trabajo que se les venía encima. —Creo que vamos a necesitar ayuda. —Invita a Patty. —Que pase una temporada contigo, así nos ayuda con todo. —Tienes razón —contestó Annie con alegría. —Le enviaré un telegrama hoy mismo a Florida. —No se puede negar. Tenemos mucho tiempo sin vernos. Las horas pasaron rápidamente después de almorzar juntas en un café. Annie regresó a Candy a la mansión Andri. Justo a tiempo para tomar el paseo por el jardín con la tía abuela. Candy fue a buscarla a su habitación, pero Dorothy le dijo que ella la esperaba ya en una de las bancas del jardín, acompañada de una de sus enfermeras. Cuando Candy llegó, la enfermera leía un libro de Romeo y Julieta. —¡Qué bueno que llegas, Candy! —dijo la anciana, alegre. —Lee para mí, por favor. —¿Por qué esta muchachita no sabe leer a Shakespeare como tú lo haces? —Sí, tía —respondió Candy apenada, tomando el libro y dándole a la enfermera una sonrisa, a manera disculpa. —Julieta, ¿ya quieres irte? —Aún no es día. Era el ruiseñor, y no la alondra. El que hirió el fondo temeroso de tu oído. Todas las noches canta en aquel granado. —Cree mi amor, era él, ruiseñor. —Romeo, no era la alondra. —Heraldo de la aurora, no el ruiseñor mira amor. —¡Qué perversas franjas de luz! Rebetean las nubes que se rasgan. Allá en el oriente se ha extinguido los cándiles de la noche y gozosos del día. Se para de puntitas en las vermosas cimas de las montañas. —Precioso es que aparta y viva, o que me quede y muera. —Julieta, esa luz no es luz del día, lo sé bien. Es algún meteoro que el sol ha creado para hacer esa noche tu antorcha. Tu alumbrarte el camino de Mantúa. Quédate un poco, aún no tienes que irte. Candy no pudo seguir leyendo. El amor entre los dos personajes era tan intenso que se identificaba con ellos. Sentía que los entendía a la perfección. Quería amar a su príncipe de la misma manera, pero al pensar en eso, se llenó de tristeza. La tía abuela y la enfermera se quedaron asombradas al escuchar la impecable lectura con el que el dulce tono de voz y sentimiento que era dado por Candy. Para sorpresa de todos, un aplauso rompió el encanto del momento. Era Albert, que se aproximaba emocionado al ver y al escuchar a su pequeña. No quise interrumpirlas. Candy fue hermoso. Ahora entiendo por qué la tía insiste tanto en tus paseos por el jardín, dijo Albert sonriente. No soy la única persona a quien le gusta pasear con Candy, respondió la abuela insinuantemente. En efecto, tía, pasear con Candy es lo mejor que tengo durante todo el día. Si ella sigue acompañándome, yo pretendo tomar ventaja de eso. Me parece bien, dijo la anciana, para sorpresa de todos. Llévenme a mi cuarto. Ya tomé bastante sol por hoy. Después de que la tía se hubo retirado, Candy y Albert se quedaron planeando su paseo. ¿Todavía es temprano? ¿Qué te parece si vamos a la casita de campo? Sugirió entusiasmado con mirada expectante. Sí, hace mucho que no vamos. Pero tengo que cambiarme para montar, respondió también emocionada ante la posibilidad. Entonces te veo en las caballerizas en media hora. Albert subió a su habitación y se cambió a su atuendo. Escogió un traje con un pantalón blanco ajustado a sus piernas, camisa blanca, chaqueta negra y botas negras hasta las rodillas. Se veía elegante y guapísimo. Sujetó su cabello en la nuca y emprendió rumbo a las caballerizas para esperar a Candy. Ella, por su parte, escogió también un lindo atuendo, el pantalón era color blanco que marcaba sus esbeltas piernas, la blusa blanca con un delicado vuelo en el cuello y en las mangas, chaqueta hasta las caderas color rojo. Se acomodó el adorno del cuello y las mangas a modo que salieran de la chaqueta, botas negras hasta las rodillas. Dorothy le ayudó a acomodarse su cabello recogido, teniendo un broche dorado que iba perfectamente con el color rubio de su cabello. Se veía bellísima. ¿Estoy bien, Dorothy? Preguntó Candy viéndose cuidadosamente al espejo. ¡Estás preciosa! Respondió la doncella contemplándola de pieza a cabeza. ¿Estás segura? ¿No crees que el cabello suelto sería mejor? Preguntó mientras seguía acomodándose mejor el cabello. Quiero verme linda. ¿Me pasas el perfume? Pero si solo es un paseo a caballo. Eh, sí, tienes razón. No sé en qué estoy pensando. Contestó rociando discretamente su cuello con el delicado aroma. Candy se manchó rápidamente a las caballerizas y Dorothy se quedó con una leve sonrisa en los labios. Albert y un sirviente tenían ya dos caballos ensillados y listos para el viaje. Albert sostenía por las riendas a uno y el sirviente al otro. De repente, vieron a Candy acercándose a ellos y lucía extraordinariamente bella. El sirviente notó la expresión de admiración y la boca un tanto abierta de Albert se limitó a sonreír. Candy, qué linda que te ves. Su voz mostraba real admiración. Es impresionante lo que el ojo humano puede notar en un par de segundos. Lo vio de pies a cabeza y notó sus firmes y asbeltas piernas. Con un cabello recogido se veía más madura. El adorno en el cuello de la blusa le daba un toque muy femenino y sensual y sus ojos, esmeraldas, irradiaban un brillo irresistible. Ella, por su parte, no salía de su asombro. Albert parecía tanto a Anthony con su cabello recogido. Con razón los había confundido. Sus ojos tan celestes como el cielo la hipnotizaban y su sonrisa la desarmaba. Su traje blanco y negro lo mostraban en todo su esplendor. Se veía más alto y varonil que nunca. Candy tuvo que hacer un esfuerzo para disimular su expresión. —Gracias, tú también estás muy apuesto —dijo sonriente la rubia. —Gracias. —¿Nos vamos, Candy? —invitó con dulce voz. —Estoy lista. Candy fue asistida por el sirviente y ambos subieron a sus corceles. Luego los jóvenes partieron. —Me pregunto si saben... —¿Qué se gustan? —murmuró el sirviente divertido. —Aunque ella es su hija adoptiva —hizo una pausa recapacitando. —Son demasiado jóvenes. Él nunca podría ser su padre. Terminarán casándose.